Una pregunta. Padre, si el matrimonio es tan bueno, ¿por qué Jesús no se casó? Pero el de Jaime, ¿no? Porque Jesucristo nos trajo un nuevo estilo de vida. Por eso no se casó. Porque en el Antiguo Testamento había un solo estilo de vida para las personas. Era lo normal. Pero Jesucristo vino a establecer un nuevo estilo de vida. Está escrito en Mateo capítulo 19, versículo 12. Un nuevo estilo de vida. Por amor al reino de los cielos. Para demostrarnos a nosotros que si ustedes y yo ponemos la mirada en el reino de los cielos. Podemos despreciar todas las cosas mundanas. Y como el mundo de hoy le da al sexo la importancia más grande, es lo maximito. Entonces Jesús viene a decir, el sexo no es lo máximo. Lo máximo es la vida eterna. El reino de los cielos. Y para la prueba tengo un botón. No me caso para demostrarles que más importante que el sexo es la vida eterna. La salvación, el reino de los cielos. Escuchen Mateo 19, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. ¿Saben qué significa? No, léanle desde el 10 pues para entenderlo mejor. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. ¿Qué significa eunucos? Eunucos, aquellos que no pueden tener sexo porque nacieron enfermos y no pueden tener sexo. Otro grupo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Aquellos hombres que le trabajaban al rey tenían que ser capados. Porque si no le preñaban todas las mujeres del rey. Entonces los capaban. Y hay eunucos. Eunucos. Pero hay eunucos, o sea, gente que no se casa, no porque sean capados, no porque no puedan tener sexo. Entonces, ¿por qué no se casan? Que así mismo se hicieron eunucos. Sí pueden, sí funcionan, no están capados. Pero así mismo se hicieron eunucos. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. Ahí está la explicación. Jesús no se casó para demostrarnos que el reino de los cielos es más importante que el sexo. Que existe un placer espiritual que es más grande que el placer carnal. Y luego terminó diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz, que lo reciba. Y el que no sea capaz, que se case. Así de sencillo.